2 ¿Quién? Pasa Pasa Un paquete nuevo de TV Shops Y ya esta en la puerta del cuarto Bueno, creo que esto solo significa que hay que hacer un unboxing Así que hay que hacerlo Amigos, sean bienvenidos a un nuevo video Yo soy Max Abdalá y el día de hoy es un día más en la mesa de los unboxings Pero no es una mesa de los unboxings cualquiera Porque ahora no estoy solo, estoy con mi amiga Karen Te puedo asomar si quieres Hola Es que pues me ayudó a grabar un video en D-Shop Que creo que ya lo vieron, la verdad no sé cómo va a estar el orden en los videos Espero que lo hayan visto o que lo vayan a ver cuando salga Pero el día de hoy tenemos una mesa de los unboxings diferente Porque es una caja sorpresa Realmente no sé la temática de este video Entonces vamos a hacer aparecer por arte de magia esta caja Espero que haya salido Choco A ver, pues es la misma caja de siempre Ya estoy emocionado También Karen está emocionado por abrirla Porque no sabemos absolutamente nada de lo que viene Y pues yo la veré primero, después Karen y después ustedes Así que vamos a empezar Siempre tenía miedo de cortar la caja O sea, la caja de los funcos D-Shop me dijo que me iba a gustar mucho la caja Entonces espero que quede sorprendido ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Es una caja? ¡Ajá! ¡Se mamó! No, son funcos Completamente Vamos a sacar primero ¿Qué es eso? Son unos calcetines ¡Ay! Esto sí, estoy sorprendido Yo pensé que iban a ser funcos ¡Ay! Y unos calcetines de... ¡Ah! Son de Spiderman, ¿eh? Son cuatro No, cinco Yo lo siento, Rubio Yo lo siento Mira nomás Ahorita van a haber tomas de cerca, la verdad No me lo esperaba hacer un unboxing de calcetines Pero están muy cool Y yo soy fan de coleccionar calcetines Realmente una gran colección Y ahorita los van a ver todos a detalle Son de Miles Morales más específicamente Supongo que el de Play 4 Pero me gustan, ¿eh? Están bastante cool Y sí los voy a usar porque no tengo calcetines Un gran poder y te llevo a una gran responsabilidad ¿Qué quieres sacar ahora? A ver qué Es un cubrebocas Es un cubrebocas de Star Wars Creo que otra está muy bien para las épocas Y la verdad quería uno con diseño Porque los estos, las KN95 están un poco aburridos Entonces era hora de innovar No son más, mira ¡Oh! Son varios ¡Ah! Son de Trooper De Chewbacca De Darth Vader ¡Oh! Me gustan mucho Tienen buen diseño, ¿eh? Chewbacca está... Creo que es el que más me gustó Tiene como atrás cómics ¡Uy! Y aparte la tela se siente suavecita, ¿no? Está suavecito Está suavecito Me gusta mucho Se ve bien, ¿no? La verdad sí quería un cubrebocas de los de This Shop, ¿eh? Los vi cuando los anunciaron y dije ¡Wow! Disney ¿Eh? Disney Disney Ah, ¿yo no? This Shop La verdad está súper cool Y para la época que estamos viviendo Creo que se agradece mucho Ahora vamos a ir ropa Bueno, es una prenda Es una gorra ¡Ah! Está chida, ¿eh? ¡Uy! Sí Como que se pusieron en el mood de que... Nos pusimos en el mood de Spider-Man Ajá La verdad estoy contento ¡Uy! Sí se ve cool, ¿no? Ah, se tiene una textura chida Mira, toca Y la verdad sí quería una gorra de Spider-Man De Flash De algún superhéroe Siempre la había querido Porque tengo gorras como con diseños planos Y creo que esta es perfecta Para lucirlas en clases en línea Cuando no te peinas Me gusta, ¿eh? Me gusta Y aparte no tenía roja Entonces ya la puedo combinar muy, muy bien Aquí está la etiqueta de This Shop Me la voy a poner hasta que acabe el video Ahora vamos con algo que no es... Ya no es ropa Ya no es prendas A lo mero bueno Es un Marvel Legend Amigos, es un Marvel Legend La verdad no me lo esperaba, ¿eh? Es un Iron Man Del juego de Avengers La verdad acá hay Tony Stark Está un poco creepy La mano de quién es El profesor Hulk Está cool, es mi primer Marvel Legend Está muy, muy cool ¿Saben qué no me gusta de los Marvel Legends? Que tienes que comprar como que toda la serie Para juntar un personaje más Y si solo te gusta uno Y quieres el otro personaje completo Pues te vas a aguantar Ahí está Muy bien, amigos Está cool Los colores son como de Rescue, ¿no? De Pepper Potts O sea, yo he visto videos Y siempre rompen la caja O no me gusta romper la caja Dos horas después No, no, no Ok, era algo que tenía que pasar Estas cajas no se vuelan como Funkos ¿Sabes qué es lo peor? Todo lo que no he jugado El juego de Avengers Es que la gente dice que estaba medio malo Entonces me desanimé a comprarlo Pero cuando baje de precio Lo pongan en descuento Esto sí lo voy a jugar A romper la caja Perdón, Dijon, si ves esto Pero la caja tiene que romperse Ah, ya vi cómo se abría No, hombre A veces soy una cosa Pero bárbara Es que, aparte No leíste la información Ah, claro Tony Stark Ah, pensé que ponía como una descripción Tony Stark desarrolló Una avanzada armadura Atmosphere Para defender al mundo De amenazas catastróficas Esa es armadura catastrófica ¿Vean? Ya está aquí Se logra pesear Creo que un poco ¿Vean, amigos? Cool Con el brazo derecho De Profesor Hulk También siempre había tenido dudas En Marvel Legends Si solo querías uno ¿Qué hacías con la pieza Del extra que venía? ¿La dejabas arrombada En el cajón? Son cinco partes No, seis partes Son seis partes O sea, me faltan cinco Marvel Legends Para convertir a Profesor Hulk Que tiene buen detalle El brazo No les voy a mentir Pero La verdad Esto no soy fan De Marvel Legends Así Vamos a lo mero bueno Obviamente Este es un Tony Stark Completamente diferente A lo que vemos En las películas de Marvel Obviamente no lo están viendo Desde allá Pero ahorita les ponemos Tomas Más de cerca Oye, pues está bien Y aquí tiene manos extra Que también no las voy a quitar Porque me da miedo perderlas Y se logran apreciar Según yo Nunca Se deshazas la cabeza así Cuidado Bueno, ahorita están viendo Tomas de cerca Pero la verdad No soy tan fan De cómo se ve Tony Stark En el traje Se ve como que raro Es que en sí Los diseños del videojuego Están un poco diferentes Y raros Creo que muchos Se quejaron de eso Pero la figura La verdad Tiene muy buen detalle Es raro ver un Iron Man Con colores azul Vario más Rescue O War Machine Pero la verdad La armadura se ve grande Se ve imponente Los detalles en gris Se ven muy muy bonitos Pero no me gusta Cómo se ve Tony Stark Entonces le voy a dejar La máscara de Bueno, la máscara El casco de Iron Man Y pues sí Está articulado De los hombros no tanto Las piernas sí Entonces puede volar cool O sea, pues está chido Porque si quería un Marvel Y ahí pues le mueves La manita Para que dispare O se la pones abajo Para que vuele Y ahora tenemos Algo Por última vez O por última vez Lo último que queda En la caja Estoy seguro Que este te va a gustar ¿Estás preparada? ¡No! ¡No! Es el funco de Homelander De The Boys Chicos, estoy Estoy contento Vean Está súper cool Te has también Tomitas más a detalle Este Homelander La verdad Creo que es el mejor Desde todos De la serie de The Boys Lo amo y lo odio Dale like Si tú amas y odias A Homelander La verdad creo que Es un muy buen actor Este Tony Stark Sí es Tony Stark Es como Tony Stark O el Superman Es Tony Stark Y Tony Stark Este es el juego de palabras La verdad creo que De todas las series De The Boys Creo que sí es el mejor Sí Trato su vaso de leche Amigos Vamos a abrirlo ¿Te parece mañana en tu casa? ¿Sabes dónde? Ya te puedo decir Sí Jajaja Tiene su... Está ahí base Y todo Uy está súper bonito Así está cool Ah, claro, claro No sé La gente Si no ha visto The Boys Lo siento Tienen que verla Pero no puedo evitar Si se le sale un spoiler Está súper cool El tallo del pelo De que es bicolor Literalmente Me gusta la pose Es como cuando llega Con el público así volando Cuando sabemos que acaba De ir a matar como a 20 mil personas Que se siente como Dios Sí, es cierto No había visto el detalle De que trae como el manito negro Ajá De... De conmemoración Pero este es de la segunda temporada Siempre que ese es el primer capítulo De la segunda Sí, cuando... No es que están en un... Spoiler, voy a decir spoiler Están en el funeral de Translúcido Pero... Ah, pensé que eran de la primera temporada No Porque está Translúcido en la serie ¿Sabes? El que tiene ojos rojos Es el de la primera Puede ser... Pero el traje está muy, muy bien detallado El cinturón muy dorado Hasta se ven los halcones Que son halcones los que tienen, ¿no? Se le ven en las botas En el cinturón Y en los hombros Bueno, no son como águilas Sí, son como águilas Algo así Pero la capa se ve súper bonita Ay, qué hermoso está Bueno, adiós Ay, adiós Este es el mejor de The Boys Merece... Merece un buen enfoque Merece la apreciación Acércalo tú Ahí Bien Deben de ver la serie La verdad está... Está muy buena Recomendable Si no han visto la serie ¡Ah, me diste toque! Está poseído este Homelander, maldito La verdad El traje tiene todo tal cual en la serie Y me encanta que tenga vasita transparente para simular que está volando Y si este video es muy apoyado Intentaré conseguir los demás de The Boys Porque es una serie que tengo que conseguir sí o sí Tengo que completarla Es que, o sea, ves este Homelander y se está hermoso Pero después ves a Huey, a Butcher, a Starlight Hay un Starlight que veía en la noche Hay un Starlight, Glow in the Dark A Queen Maeve Pero lo único que no me llama tanto la atención es Translucido Porque creo que no tiene tanto chiste Pero no le haría el feo, la verdad Entonces, si este video es muy muy apoyado Igual que el último unboxing Que tuvo más de 100 likes Conseguiré la serie completa de The Boys Y si llegas a meta Rifaré uno ¿Cuánto te pago para que yo gané? Luego van a decir que mis giveaway son falsos y no son falsos Y si me quedé con ganas de Se rifaron los de D-Shop Se rifaron los de D-Shop Y la verdad Si me quedé con ganas de más de The Boys Es como Ah, los dedito a todos Pero si me preguntó ¿Qué voy a hacer con el brazo de Hulk? Pues compra los otros Que te patrociné D-Shop No es cierto D-Shop Bueno, sí, pero no Manda a los otros Vean, quedan Vean Le dieron D-Shop mandó este Tendríamos que conseguir los otros Para completar a Hulk No me esperaba para nada Lo que venía en este paquete Pero me gustó Me gustó Porque es mi primer Marvel Legend Ya puedo salir a la calle Con estilo Geek Y puedo vestir a mis patrullas Con estilo Spider-Man Y la gorra, ya ni me acordaba También la gorra Y deben salir O sea, estamos muy como Super heroicos Bueno amigos Esto ha sido todo por el unboxing de hoy Un poco diferente A lo que hemos estado haciendo últimamente Pero es que realmente No me esperaba para nada Esta caja D-Shop me dijo Te va a gustar mucho Pero no vas a ver nada Entonces Era de esperarse Que no me esperaran Se rifaron los de D-Shop Un 10 Ahora sí, un 10 Recuerden ir a visitar su página De Facebook Su página en línea Y seguirlos en Instagram Porque ahí ponen Todos sus productos Están a la venta Justo ahorita Los cubrebocas Tienen de más personajes Dos calcetines Esto es muy importante Para tener el slow En tus pies Que mejor que Con Miles Morales Aparte están muy suavecitos Pues están muy suavecitos También el cubrebocas Tiene una tela como que Súper cómoda Pues Marvel Legends Si es que ustedes Coleccionan Marvel Legends Yo no lo selecciono Porque considero Que son un poco más caros Que los Funkos Pero valen la pena Valen la pena Sí Tienen muchos detalles Está Iron Man La verdad la armadura me gustó Y aparte está diferente Porque Iron Man Nadie lo reconoce como azul Pero está muy muy cool Y obviamente tienen como Play Mobile Bandai NECA Hot Toys Y obviamente Funkos Y Funkos exclusivos De las convenciones De edición especial De Hot Topic Creo que no se van a arrepentir De comprar en D-Shop Y aparte tienen muy muy buenos precios Y considero que es la mejor tienda De todo México Ya lo dije Entonces no desperdien su tiempo Y vayan a comprar a D-Shop Esta es una probadita De tantas cosas que hay en la tienda Entonces no se van a arrepentir Para nada Wow no Sí está muy buena la tienda Y la ubicación Para que la vayan a visitar O sea ya abrieron Ya los dejamos El gobierno ya permitió Que abrieran Pueden visitar Está muy muy bien la tienda Si no han visto el tour que hice Por aquí está saliendo una tarjetita Si no han visto el último video que hicimos Que fue un reto en la tienda También les dejo otra tarjetita Pero fue un concurso Para regalar un Funko Pop de la tienda Entonces Ven a checarlo Y apóñenlo con mucho like Suscríbanse Suscríbete en la parte de acá abajo Es totalmente gratis No te cuesta nada Y me apoyas muchísimo Dale un muy buen like Para que YouTube nos recomiende Y esta familia crezca cada vez más Y activa la campanita Para que YouTube te avise Cada vez que yo suba un nuevo video Apoyen el canal Para que él pueda hacer más giveaways Y todos Podemos ganar un Funko Suscríbanse Porque ya estamos cerca de los mil Y tal vez se haga Algo chuncho Pero bueno amigos Voy a seguirme A todas mis redes sociales No me queda más que decir Así que yo soy Max Ardalal Los quiero muchísimo Y nos vemos en el siguiente video Adiós Voy a hacer un canal de YouTube Para hacer la competencia de Max Voy a Va a tomar a PewDiePie Voy a Voy a reganarles Todo lo que quieran O sea Voy a rifar Funkos Calcetines Es una cena poscarita Si estás haciendo una película No sé qué hacer No creo en todo Al respecto de la cámara Voy a regalar más Funkos Les dejo mi cuenta bancaria Para que depositen Adiós Esta cena Dos créditos Dura mucho Chau